Bueno, 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 ¿qué está pasando? Resusta que hay que buscar, bueno, alcanzar antes de que esa chingadera pues arranque, porque ahí va, ¿verdad? Y va rumbo a la tierra, pero el desmadre está en que ya llegaron los pinches flots, coño, puta madre, ¿y yo con qué? Puta, con las armas más cagadas anti-flots. A ver si puedo pasar por lo menos esta primera parte. ¡Ay, güey! Hay uno gordito de una vez que se caiga. Si se van a levantar, levántense, chavos, para mí no me andan pendejeando. Otro aquí. Y otro, ¿dónde más? Te van a levantar a las... a las masas. ¿Dónde vienen más pequeñines? Bueno, espero que esta madre sirva. Bueno, así que digamos que mi puntería está así afinadísima, pues no tanto, pero algo se puede hacer. Ahí está, ahí está, ahí está mi rey. Puta, corren como locas. Necesito armas humanas. ¡Ay! Puta, por la derecha. ¡No! ¡No somos amigos todavía! ¡No somos amigos todavía! ¡No somos amigos todavía! ¡Ah, coño! ¡Me hiciste gastar toda! Vamos a ver si hay algo interesante aquí. Esto puede ser algo interesante. Pero es de corta distancia, güey. No, no lo pienses. Bueno, igual y nos sirve de algo, por lo menos para dos tiros. Algo debe haber adelante, por algo me la están dando. Y esta me la llevo de ley. A ver, ¿quién se asoma primero? ¡Ah, puta! ¡Te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡No mames! ¡Flots, necesito apoyo! Necesito apoyo, Flots. ¡Ay, güey! Yo y mis mamadas. ¡Dispara, cabrón! ¡No pienses en la pinche munición, coño! ¡Mátalos a todos! ¡No lo pienses, jefe! ¡Y cambia de arma! ¡Vete por la otra! ¿Dónde está mi carabina? ¡Mi carabination! ¿No será que ya me la... ¡Ya me la desaparecieron esos cabrones! ¡Chinga la madre! ¡Y ahora, mi chavo! Y este cuate nos hace invisible, ahorita que recuerdo. ¡Ah, mierda! Algo, algo quedó. ¡Uy, puta! Quedó uno. Quedó uno y uno por acá. ¡Ah, la madre! Si me la daba, me mataba. ¿Quién más? ¿Quién más? Esta está más nueva. Y... Me quedan 14. Bueno. Parece que no podían llegar ante los flots. Vamos a ver. Ok. ¿Por dónde la giramos? Métete, jefazo. ¡No de aquí venimos, cabrón! Pues este güey lo hacen ir y venir, ¿no? Comparaciones, comparaciones. Comparaciones. Cuando llegues arriba, desactivaré este ascensor. Eso los frenará. Eso espero. A ver. Ahí está. Vámonos. Verde, güey. Ningún enemigo ha podido resistir jamás nuestro poder. Los flots también fracasarán. ¿Será que no me ataquen a mí? No, a huevo que sí. A huevo que sí. Tengo más miedo a los... Verde, ya mataron a todos los mosquitos. Muerto. Y ahora, mi chavo, ¿dónde? Si me muevo aquí, ¿qué pasa? ¡Ay, Dios! Me llevó rumbo al desmadre. Agárrense, madrazos. No me hagan caso. No me hagan caso. Soy invisible. No le hagan caso al jefe, güey. ¿Qué pedo? Pensé que también se movía, güey. Yo todavía dándole pinche carreta a esa madre. A ver. Primero este. Para tumbar algunos mosquitos, ¿no? O flots. Flots o mosquitos. Haré lo que pueda para frenar la secuencia de lanzamiento. Pero hay algo en la nave. Una presencia que contraataca. Agárrense, madraza chingue su madre. Con esta no le voy a dar a nada. No es hora de admirar el paisaje. El Phantom de verdad ha llegado a la nave de los porrones. Tranquila, reina. Tenemos tiempo. Por ese lado no hay nada. Tenemos que tumbar un poquito de estos. Ok. ¿Qué prosigue? Quedan dos allá. Uno aquí. Falta este amigocho. Este amigocho. Ahorita lo matamos. ¿Qué? Ay, ya llegaron los otros. Ay, por Dios. Necesito flots. Porque tengo la espada. Pero vienen contra mí, eh. ¿A dónde vas, reina? Yo creo que ya se acabó todo. Si mis cálculos son correctos. Tengo el paso libre. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Algo tiene que salir de ahí, güey. Y no quiero saber qué es. Ah, ok. Nada. ¿Algún arma? Tampoco nada. No, no, no. No te cierres, reina. Ay, a ver. ¿De qué lado hay acción? No, tampoco hay acción. Ah, es que tenía que esperar un ratito. Un ratini. Bueno, supongo que aquí es el fin del camino. Oh, puta madre. Me espantan, coño. Puta, mi primera reacción es lanzar granadas. Tranquilo, reina. Puta, voy a tener que gastar este en este. Ay, güey. No, no, mejor. Ay, no sé a qué lado ir. Tengo a mis superamigos, los mosquitos. Por este lado. No. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno. El francotirador ya no nos va a servir mucho en lugares cerrados. Mejor lo cambiamos. ¡Ah! ¡Coño! Tú tíralo lo que sea, lo que se mueva, jefe. Ahí está. Chiquitines. Ya no más chiquitines. Ay, güey. No veo nada. ¿Comparaciones? Puta, aquí se ven menos, cabrón. ¿Dónde vas? ¡No! ¡No! Ay, coño. ¿Por qué me ataca a mí si tenía el pinche float atrás? Despacito, despacito. Ahorita ya no nos podemos ir en chinga. Ahorita esta madre tiene que ser tranquilita. Ay, vi una carabina aquí. Eso es todo. Bueno, con esto nos da para algo. Para algo nos tiene que alcanzar. A ver. Ah, jefe, si tú tienes lámpara. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Dios! Y atrás hay... Ay, atrás hay malos. Péguense a mí. Péguense a mí. No hay pedo. No hay pedo. Los recibo. Pégate. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hijo de tu pinche madre. Y para colmo no te voy a dar, eh. Ahí está. Ahí está. Parece que aquí todo tranquilo y coqueto. ¡Otra cámara! Puta, si se pusieran de acuerdo. Así como que, oigan, ustedes le van a echar la mano al jefe. No que al pinche inquisidor. Si le echan la mano, güey. Ahí está. Ahí está. Queda uno allá arriba. ¡Coño! Muerto. Ah, me quedan, ¿qué? Catorce tiros. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Dos. Solo queda el chaqueta de arriba. Ahorita tiene que bajar. ¡Ahorita tiene que bajar! Pero por lo menos la batería de esto no se acabó. El parásito no pudo vencer a los poblanos. ¡Oh! ¡Por Dios! Ya vieron eso. Cambio, 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 cambio. ¡Canté, criatura! Sus muertes serán instantáneas. Mientras nosotros tengamos que sufrir el progreso de nosotros. ¿Dónde está la que acabo de tirar? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ya no hay nada, coño. Por acá. Nadie dejó nada. Pues con esta será. Necesito algo con bastante munición y de alcance. ¡Sí le di! ¡Sí le dimos! ¡A la madre! ¡Dame la nueva! ¡No, no, no, no! ¡Agarra la nueva! ¡Esa! Jefe, te me estás apendejando, jefe. ¡Puta madre! ¡Oh, ya se me escaparon estos cabrones! ¿Y quién van a recoger allá? Pero ya ahora puedo subir, ¿verdad? Es camino cerrado. Ok. Ah, mira, vamos a sumarnos tantito. ¡Limpio, limpio, limpio, limpio! Eh, a ver. ¡Ay, güey! Esto se está poniendo cada vez más de terror. Bueno, ¿qué creen? Bueno, señores. Eso se nos está saliendo de las manos. Vamos a tener que continuar en otro video. Nos vamos a tener que ver. Hasta la próxima. ¡Sale, Saz! ¡Saz! ¡Saz!